Pueden irnos Pueden irnos a poco, despacito, como un criminal, fue vestida de sombra, la diosa del mar, me vistió de fiesta, me hizo su carnaval y el final de todo, todo sabe mal de ti. Y el final de todo, todo sabe mal de ti. Pueden irnos a poco, despacito, como un criminal, fue veneno. Y es una ruta muy larga, de nunca acabar, y hay que sanar el alma con agua de samaral. Te enredaste mis sentidos, los hiciste enemigos y al final, todo sabe mal de ti. Al final de todo, todo sabe mal de ti. Al final de todo, todo sabe mal de ti. Al final de todo, todo sabe mal de ti. Al final de todo, todo sabe mal de ti. Al final de todo, todo sabe mal de ti. Al final de todo, todo sabe mal de ti. Al final de todo, todo, todo sabe mal de ti. Al final de todo, todo sabe mal de ti. Al final de todo, todo sabe mal de ti. Al final de todo, todo sabe mal de ti. Al final de todo, todo sabe mal de ti. Al final de todo, todo sabe mal de ti. Al final de todo, todo sabe mal de ti. Y al final de todo, todos saben mal de ti, y al final de todo, todos saben mal de ti. Nunca quise terminar así, todos quieren un final feliz, nunca supe que fueras veneno, y ahora solo eres veneno. Y al final de todo, todos saben mal de ti, y al final de todo, todos saben mal de ti. Y al final de todo, todos saben mal de ti.